Día 30. Hazte responsable de tu propia vida. Después de estos 30 días juntos intentando transformar nuestra vida, hoy hemos llegado al punto final de este recorrido. Espero que te hayas sentido bien durante este periodo y de verdad tengas un poco más claro cómo pequeños pasos pueden transformar tu vida y así transformar tu realidad. Ahora estás en el camino, en el sendero de la sabiduría que todos traemos en el ADN. Y que no somos capaces de sacar porque no creemos que somos seres divinos. Y que lo que creemos, lo creamos. Tú eres el único responsable de esa creación, porque es solo tuya, de nadie más. Tú eres el responsable de tu propia vida. Lo que haces, lo haces para ti. Lo creas y lo creas para ti. Después decides qué hacer con ello. Crea siempre algo bueno para ti y para la humanidad. Algo que nos haga ser mejores cada día. Si haces esto, jamás te arrepentirá de haber pasado por aquí y dejarás una huella imborrable. Si este reto te ha sido de utilidad, te espero en Madrid en breve. A partir de este momento están abiertas las plazas de los cursos y talleres Transforma tu vida. Si estás interesado o interesada en participar en ellos, escribe un correo a info.arroba.historiaseneltiempo.org Te daré toda la información para el curso. Te dejo el enlace también en la descripción del vídeo. Están abiertas las plazas para el taller de febrero. El sitio donde lo hacemos no es muy grande, así que las plazas son limitadas. Será un placer para mí conocerte personalmente y poder ayudarte a transformar tu vida como yo lo hice con la mía. Te espero. Gracias. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos.